¡HOLY SHIT! ¡Muy buenas familias! Lo prometido es deuda. Y como dije en el vídeo pasado, hoy toca sorteo. Por nuestros 500 suscriptores, muchas gracias de verdad. Y vamos a sortear una tarjeta de Google Play valorada en 10 euros. O en la moneda de vuestro país equivalente a ese precio. Porque sí, esto es muy importante. Este es un sorteo internacional. Como ya hablamos en vídeos anteriores, comenté que no sabía qué hacer. Y incluso os dejé a vosotros poder elegir qué tipo de sorteo podría ser el más conveniente para todos. Era exactamente la opción que yo también pensaba. Hacer un sorteo internacional sin loot de Frostborn. Porque aparte también estábamos jugando a otros juegos y seguramente seguiremos jugando a otros juegos. No todo el mundo, aunque sí, la gran mayoría nos conoce por Frostborn. Pero de esta manera dábamos acceso a que todo el mundo pudiese tener acceso a este premio. Y nada, vamos a hacerlo bastante rápido. No sé si se acordáis. Entonces, el sorteo que hicimos de los 100 suscriptores fue un sorteo que se hizo en otro canal de Discord. Ya que en ese momento nosotros no teníamos un canal de Discord ni grande. Incluso creo que empezó en ese momento. Por lo tanto, no llegábamos a tanta gente. En estos momentos nuestro canal de Discord ha crecido bastante en estos últimos meses. Así que vamos a hacer el sorteo en nuestro canal. Hay que llevar... Vamos a seguir solamente tres pautas sencillas para participar en el sorteo. Es importante cumplirlas para poder participar. Y solamente con esos dos minutitos vais a necesitar y podéis participar y conseguir esta preciosa tarjeta Google Play valorada en 10 euros. Para empezar, tenéis que estar suscritos al canal y si no lo estáis, suscribiros. Que solo es un clip. Es algo muy sencillo. Que he estado viendo estadísticas y el 85% de las personas que estéis viendo nuestros vídeos no estáis suscritos. Que solo dadle un clip. Venga, va. Que no cuesta nada. Y ahora con el sorteo con mucho más motivo. También tenéis que darle a me gusta al vídeo y también dejar un comentario con lo que queráis. El sorteo será como ya he comentado en nuestro canal de Discord. Tendréis que buscar el apartado giveaway barra sorteos donde como veis están las publicaciones de los sorteos anteriores y abajo del todo estará la foto de este sorteo con la foto de la tarjeta de Google Play a la que tendréis que reaccionar. Ese es el paso más importante. Reaccionar a la foto para que el bot luego pueda seleccionar vuestro nombre. Si todavía no estáis en nuestro Discord lo único que tenéis que hacer es ir a cualquiera de nuestros vídeos y en la descripción del vídeo tenéis el acceso directo a nuestro Discord. El sorteo será justamente el 9 de mayo del 2021. O sea, a la semana que viene justamente el domingo que viene dentro de 7 días. Así que mucha suerte a los participantes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!